Hola amigos de Pasión por las Motos, mi nombre es Yamilet Carrera y hoy me encuentro aquí con Marcela Melgar, la actual campeona de la Copa FIM Latinoamérica de Motocross. ¿Qué tal Marcela, cómo estás? La verdad es que estoy muy contenta de poder estar aquí el día de hoy y poderles contar más o menos cómo fue la experiencia que viví. Así como les decía Marcela, nos va a contar un poco más y para empezar esta entrevista quiero que nos cuentes cómo te sientes después de haber ganado esta copa, cómo son esos sentimientos después de haberte lo esperabas. Pues la verdad es que me siento muy contenta, han sido muchos años los cuales me he forzado y he tenido varios sacrificios para poder llegar hasta este momento. Sí iba con las expectativas muy altas de que podíamos ganar este campeonato y pues gracias a Dios lo logramos. ¿Cómo te preparaste para ir a esta carrera? ¿Tuviste entrenos antes? ¿Alguna dieta en especial? ¿Alguna rutina? Estuve haciendo mucho ejercicio, me levanto en las mañanas muy temprano, hago un poco de bicicleta, esto me ayuda en mi resistencia. Luego estudio y saliendo del colegio pues iba a mis entrenos y en la noche que regresaba pues hacía otro poco de ejercicio. También estuve cuidando mi alimentación y pues muchos entrenos sobre la moto. A ver, algo que nos cuentes que te pasó en la carrera, ¿alguna expectativa? ¿Algo, una experiencia diferente o algo único que te pasó? Creo que un momento de tensión que tuve fue que cuando salí en el primer hit tuve una caída en la primera vuelta y eso hizo que las otras pilotos pues avanzaran un poco más, pero logré levantarme y poder remontar hasta el primero. Increíble. A ver, nos contaste que de muchos años atrás vienes preparándote. ¿Cómo empezó tu carrera en motocross? ¿Cómo decidiste hacer este deporte? Es un deporte que en mi familia ya tiene cuatro generaciones. Primero empecé viendo a mi papá, él me llevaba con él a la pista, él me enseñó a montar moto. Ahí fui entrenando poco a poco hasta que un día llegó cuando él me preguntó que si sí iba a querer correr. Ya sí, de verdad. Entonces le dije que sí, empecé corriendo, pues era la última, no ganaba nada nunca, hasta que me gané mi primer medalla. Y así fui cambiando cosas por entrenos de motos, vacaciones y así. Y me fui poniendo malas pilas y empecé a subirme al podio y a ganar. Ya fue tu día a día. A ver, contanos un poco qué planes tienes a futuro, qué cosas tienes para más adelante, especialmente en motocross y en otras áreas de tu vida. Pues me gustaría primero terminar este año el campeonato nacional de motocross aquí en Guatemala, en el primer lugar. Me gustaría seguir también seguir compitiendo en campeonatos latinoamericanos y también me gustaría probar iberoamericanos o probar el nivel de Estados Unidos. Quedarte más arriba. ¿Algo que les quieras decir a todos para ir finalizando esta entrevista? Pues la verdad es que me gustaría motivarlos a que no se den por vencidos. Puede ser un camino duro y largo en que puede tener muchos obstáculos, pero con mucha perseverancia y disciplina creo que podemos lograr cada meta que nos propongamos. Muchísimas felicidades, Marce. Y como nos encontramos aquí en la tienda de Motique BRC, de parte de todo el Team Motique, nosotros queremos darte un reconocimiento. Entonces invitamos a que pase adelante Karin Villera para hacer la entrega de este reconocimiento. La verdad es que yo me siento muy feliz de darte este reconocimiento, Marce. La verdad es que te conozco desde bastante tiempo. Y desde muy chiquita me recuerdo de la primera vez que se fue a un campamento. Vamos a aprovechar a contar la anécdota. Y tuve que llamar yo al papá a decirle que estaba impresionada, porque ella era muy determinada en todo, en la forma en que arreglaba su maletín, en la forma en que era puntual para sus entrenos, en la forma en que abría la Biblia para poner atención en las otras clases del campamento. Entonces la verdad es que ese primer día me impresionó y este último día que estamos hablando aquí también me impresionas. ¡Felicitaciones, Marce! Te lo voy a leer. Dice, Motique BRC se enorgullece en entregar este reconocimiento a Marcela Melgar por coronarse campeona latinoamericana para Guatemala de la Copa FIM Latinoamérica de Motocross Junior Femenino Clase 85CC. Este reconocimiento premia el esfuerzo, el valor, el compromiso, dedicación y el ardo de entreno que se necesita para alcanzar este puesto. Entonces, de parte de Motique BRC estamos muy felices que formes parte de esta familia y te deseamos lo mejor para la temporada 2024. Entonces, Marce, felicitaciones y estas científicas. Aprovechamos ahí para darle el regalo también, ¿verdad? Bueno, y muchísimas felicidades, Marce. ¿Algo más que quieras decir a todos? Pues quisiera agradecer a las personas que me apoyan, a BP por ese combustible tan potente, al Rancho por cada entrenamiento que me ha dado. La verdad es que me ha funcionado muy bien. A Motocentro Full Motos también, que es mucho apoyo. A BRC Motique por esos trajes tan bonitos que me da. Y a mis papás por su apoyo incondicional que siempre me han dado. Y adiós. Súper. Muchísimas felicidades otra vez y continuamos con más Enpasión por las Motos. ¡Súper. Muchísimas felicidades otra vez!